Desde muy temprano los alumnos de la escuela Pedro Pérez Celedón ingresaron a la institución con sus trajes de campesinos para la celebración de la anexión del partido de Nicoya a Guanacaste. En el gimnasio de la escuela se realizó el acto conmemorativo con bailes típicos y presentaciones de los alumnos. No pudieron faltar las típicas bombas guanacastecas y comidas tradicionales. Es importante inculcar a los niños la importancia de las tradiciones costarricenses y lo valioso de esta celebración. Voy a decir la que tengo que decir. Bomba, esta noche llego a verte. Desde ahora te lo aviso si la puerta chilla ahora un tale jabón al piso. Uyuyuy carajo. Bomba, que linda está la luna, que su cielo azul celeste lo deberé casar contigo, aunque la vida me costó uyuyuy mamá. En la historia los habitantes del partido de Nicoya acordaron realizar un cabildo abierto para definir su situación. En consecuencia decidieron integrarse a la provincia de Costa Rica el 25 de julio de 1824 bajo el lema de la patria por nuestra voluntad, ya que fueron los habitantes del partido de Nicoya quienes decidieron anexarse a la provincia de Costa Rica. Bomba, que suelo a la provincia de Costa Rica. Bomba, que suelo a la provincia de Costa Rica. Bomba, que suelo a la provincia de Costa Rica. Bomba, que suelo a la provincia de Costa Rica. Bomba, que suelo a la provincia de Costa Rica. Bomba, que suelo a la provincia de Costa Rica. Gracias.